Bien y continuamos con más de Morada Azul y lo habíamos anunciado, una entrevista muy importante la que tenemos ahora hablando del café, este delicioso café que sin duda nos gusta a todos los bolivianos y por ello ahora nos encontramos ya con Ruth Vidao, representante de Cafetaleros de Bolivia para hablar de este octavo torneo del café presidencial ¿Cómo están? Muy buenas tardes doña Ruth, Andrea Taboada la saluda háblenos un poco más de este torneo y en qué instancia ya se encuentra por favor Muy buenas tardes a todo el público en general y a ustedes también un gran saludo Sí, estamos en el octavo torneo nacional, Caza de Calidad, café presidencial 2022 el cual ya se ha iniciado hace varios meses atrás con el lanzamiento que se realizó en Cancillería y posteriormente con la recolección de muestras, las cuales han llegado a 273 o sea, quiere decir que están participando 273 doctores Perfecto Claro que sí, continúe doña Ruderos, ¿cuál es? ¿qué es lo que está pasando? ¿en qué instancia están ahora en esta selección? De los cuales se ha evaluado organolépticamente, o sea, se ha pasado y en Coroico, ¿no? En el municipio de Coroico, con el apoyo del municipio de Coroico y de Caristas Coroico muy importante la participación de la alcaldesa y también del padre del Villar y bueno, de ahí ya han clasificado a la etapa nacional 162 muestras 273 productores los que han participado en una primera instancia ahora más de 100 serían los que están clasificados ¿cuántas clasificaciones más se van a realizar? doña Ruth, si nos puede explicar, por favor, para llegar y ¿cuáles son los finalistas? ¿cuáles son los últimos? ¿cuántos productores son los que llegan a la final de esta clasificación? Ahora, esta es una etapa donde se van a consolidar los microlotes vale decir que se van a almacenar en una planta autorizada en la ciudad del Alto y bueno, ahí van a llevar los productores según la normativa, según el reglamento tienen que consolidar 3 sacos mínimo y máximo 20 sacos entonces, los cuales van a ser resguardados como corresponde para garantizar la calidad con la que han llegado entonces, una vez consolidados se sacan las muestras de café las cuales van a ser evaluadas ya en la etapa nacional que va a ser en el mes de octubre y se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Caranave ¿qué es lo que se valora, doña Ruth? si nos puede indicar, por favor ¿qué es lo que se valora para que tengamos esta tasa de café presidencial? esta calidad ¿qué es lo que más se valora? se dice mucho que incluso hasta donde se produce el café si es en tierra más alta tiene mayor sabor cuéntenos de aquello, por favor ¿qué es lo que más se valora para tener este café de calidad? un café de calidad se adquiere desde la selección de semillas o sea, prácticamente antes de plantar entonces, una vez que se ha seleccionado el cafecito se procede a sembrar y posteriormente en un libero a cuidarlo bastante bien durante seis meses o hasta que adquiera seis pares de hojita y posteriormente se traslada a un terreno definitivo donde la plantita se va a desarrollar hasta dar producción una vez que produce se hace una cosecha selectiva y se hace todo un beneficiado húmedo que se llama todo ese proceso hasta llegar a café pergamino una vez que llega al café pergamino ya es donde ahorita, por ejemplo se han traído las muestras en ese estado puede ser el secado como se dice, el café pergamino lavado puede ser café natural o café honey son tres tipos de secado en ese estado han venido a dejar los doctores luego de esta selección en ese mismo estado es el que se va a consolidar en el alto estos microlotes y las muestras que se van a sacar ya van a ser de esa planta del alto o sea, del almacenamiento del alto que nosotros hemos contratado y ya en la etapa nacional es una valoración más exhaustiva ¿y qué es lo que valoramos? valoramos varios atributos del café son ocho atributos que se va valorando con puntaje si son cafés pasta limpia tiene que llegar a ochenta puntos arriba por debajo de ochenta ya se le llaman cafés buenos que no tienen buena calidad y bueno aquí se va a valorar lo siguiente la fragancia que es en esta cuando se al momento de moler el café tostado el aroma después la acidez el sabor el cuerpo también se valora el conjunto de todo esto y el resabio que es digamos el sabor que deja el tiempo que permanece el sabor en el paladar entonces todo eso se va valorando y lo realizan catadores especializados catadores calificados los cuales han tenido que pasar una prueba organoléptica de su paladar de su capacidad de percepción organoléptica que ellos tienen para poder estar como jueces catadores en el torneo doña Ruth cuando se conocería ya a los finalistas cuando es la etapa final en qué fecha conoceríamos ya a los seleccionados como ganadores ahora viene la etapa nacional de los 172 microlotes no sabemos cuántos van a consolidar puede que consoliden la totalidad o puede que cuenta por su gente no una vez que se consolide viene la etapa nacional en la que se va recién cafés que están por arriba de 84 85 puntos pasan a la etapa internacional y en la etapa internacional van a pasar los 15 o 20 mejores que han alcanzado los mayores puntales y esos son los cafés que se subastan en la plataforma de cancillería a nivel nacional e internacional perfecto doña Ruth vamos a estar esperándole nuevamente para que nos pueda contar más ya de esta etapa final que va a realizarse con el octavo torneo del café presidencial de calidad obviamente que exportamos nosotros como el mejor café del mundo lo decimos así doña Ruth muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de nada las gracias a ustedes bien ahí estamos con el Ruth Vidao representante de los cafetaleros de Bolivia hablándonos de este torneo tan importante y que sin duda vamos a estar atentos a todo el proceso que se está desarrollando en estos días gracias Gracias.